Muy buenos días Roberto Kachanowski, Jorge Fontovecchia te saluda, un placer grande. ¿Qué hay de cierto, qué conjetura plausible resulta de eso de que esta vez mi ley pidió que no te invitaran a la cena de todos los años que va siempre a la Fundación Libertad? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Jorge? Bueno, para empezar, por lo menos fue libre y no la fuerza del cielo, ¿no? Ya vamos avanzando en la música. Que no tienen nada que ver casualmente porque el liberalismo sale en lucha contra la iglesia y el absolutismo de las religiones, ¿no? Es exactamente lo opuesto. Vamos a tener una teocracia en la Argentina en cualquier momento. Mirá, no, a ver, yo no te puedo confirmar que me desinvitaron por eso, yo lo que te puedo confirmar es esto, me mandan una primera invitación como todos los años, yo te aclaro que ayudé a la Fundación Libertad de Rosario de la década del 80, principios de los 80, 1984, por ahí, cuando volvió a la democracia. Le di muchas manos, pero dejé de ir a la cena porque ya son multitudinarias, no, no, no me interesa, ya había ido hace dos años atrás y me fui enseguida. Pero en esta me mandan, como todos los años, me mandan la invitación, primero el primo de Gerardo Bonzovani, que es el presidente de la Fundación, me llama Alejandro, Alejandro Bonzovani, no le contesté, me llama, después me mandó un WhatsApp la ex mujer de Gerardo Bonzovani, Fabiana, Fabiana Suárez, macanudísima, una chica macanudísima, y me insistió con que va allá, y digo, mira, la verdad que es mucha gente, terminás en un lugar para ir a aprender, la verdad que yo estoy cansado de estas cosas, no, tenés que venir, yo te voy a ubicar en una comida, en una cena, en un lugar, qué sé yo, bueno, me insistió mucho y dije, mira, por mí no hay ningún problema, fíjate, y decime cómo es la cosa, y ahí confirmamos. Eso fue el 10 de abril, nunca más tuve noticias. Eso es lo que yo te puedo decir, o sea, te invitaron, me invitaron. No solo te invitaron, te invitaron, además hicieron el RSVP propio de cualquier estructura de relaciones públicas, que es convocando y que la gente vaya, porque, digamos, una cosa es invitar y otra cosa es llamar por teléfono, que es el seguimiento que hacemos todos aquellos que sabemos cómo se organiza un evento, o sea, vos a las personas que querés que vayan, luego le tenés que hacer un... Lo que hacemos nosotros en la producción acá, hay que, entre comillas, perseguirlos para que confirmen y luego llamarlos para que no falten, porque el éxito de la reunión es que esté convocada una cantidad de personas que tengan representatividad como sin ninguna duda vos la tenés. No, es plausible pensar entonces que si hubo tanto interés inicial y después tanto desinterés posterior, algún hecho sucedió en el medio, o por lo menos es una conjetura que resulta verosímil. ¿Qué pudo haber sido? Bueno, entonces podremos suponer que pudo haber sido esto. La verdad es que hubiese sido que Fabiana, en este gran aprecio personal, te digo, porque la conozco hace más de 40 años, me hubiese mandado otro WhatsApp y me hubiese dicho, mira, la verdad es que se nos complica la mesa, cualquier excusa y listo. Pero no, desaparecieron realmente y igual no iba a ir, te digo, te aclaro que tampoco iba a ir. Bueno, tengo ganas de escuchar a alguien que desde una investidura presidencial se comporta como un verdadero maleducado. Yo digo con toda claridad, yo creo que vos y yo podemos tener opiniones diferentes, pero el respeto nunca se puede pagar. Cuando parles el respeto en el debate, mi hermano fue un catedrático muy reconocido, y una vez organizó él con un comunista, él era liberal, con un comunista, una videoconferencia, y claro, había gente liberal que ya empezaba a poner cosas en contra del comunista. Dice, miren, este es un debate académico. Acá no se falta el respeto, el que no quiere escuchar se va, pero vamos a debatir ideas. Y ese es el principio básico que tiene que regir. Más a ser si uno es liberal, no es liberal o lo que sea. Ahora, Javier Miley, vos lo debés conocer personalmente, lo habrás tratado, yo lo traté mucho, es un intolerante con todo aquel que piensa diferente. Entonces ahí ya no hay posibilidad de conversación posible. Roberto, me parece que es un buen punto, yo diría académico y una linda discusión, considerar si un anarquista puede ser liberal. Mirá, él dice que es en la escuela austríaca. La escuela austríaca nace con Karl Menger, Ben Baber, después Mises, Hayek y tantos otros, vienen todos los que son más discípulos de Mises, estaba en el seminario privado de Mises, todos ellos, todos los liberales clásicos, digamos así. Nunca dijeron que había que ir al anarcocapitalismo. El único que se inclinó más por esa tendencia fue Murray Rothbard, que fue discípulo de Mises en la New York University, pero siempre fue medio un excéntrico, este Rothbard. Y el otro que fue más anarcocapitalista que conozco es el hijo de Milton Friedman. Milton Friedman no era anarcocapitalista. Él decía, por ejemplo, que tenía que hacer existir la resolución federal y demás. O sea, que nace una mezcla de cosas, con lo cual te está demostrando que en realidad no le hizo, no estudió. Te voy a dar un solo ejemplo. El libro más importante de Mises, a mi juicio, es La Acción Humana. Tiene 1.066 páginas. A mí me llevó todo el año 74 leerlo, leerlo. Después, cada tanto tengo que repasar algunos lugares para entender bien algunos párrafos que se te fueron o lo que sea. Bueno, de ahí, me he publicado toda la tonelada de libros que leí, de Hayek lo mismo, de Hadley, de Senghorst, de todos esos autores. A mí me dice, yo tengo 68 años, la cantidad de años que me llevó leer todo eso. Dudo que en el 4 años que descubrió el liberalismo haya leído ni el 1% de lo que tuvimos que leer, mucho de lo que venimos de aquella época. O sea, que noto que repite cosas que alguien le está repitiendo. Y las repite y las repite mal. Y mezcla. Roberto, ¿te llama la atención de que sea más duro casualmente con los liberales, con aquellas personas que claramente han sido críticas del kirchnerismo en sus comienzos, y no así con los míos de comunicación o los pensadores que claramente se diferencian del liberalismo? Digo, lo que te pasó a vos, lo que le pasó a Melconian, con mucha más dureza que a lo mejor ir a criticar López Murphy, aquí me agrega Fernando Meaños, en el periodismo yo te podría decir lo mismo. Él critica a aquellas personas, aquellos periodistas que no son los únicos, pero que a lo mejor de manera más evidente han sido críticos del kirchnerismo en su momento. No así a los periodistas o a los medios que claramente no representan esa línea, como con todo respeto podría ser C5N o Página 12. Entonces, ¿no ves que hay un foco especial en casualmente aquellos que en realidad, no sé si llamarlo de esta manera, van al mismo público que él? Daría la sensación que hay algún tipo de sesgo. Yo críticas a Cristina Kirchner le escuché muy pocas, te digo con toda sinceridad. Ahora, insultos de arriba abajo a Ricardo López Murphy, que es una excelente persona, hace un trato muy cordial con él, etcétera, y lo conozco también desde hace muchos años, llama la atención. Y esencialmente un caballero, digamos, independientemente de que uno pueda tener ideas distintas, pero es un señor. No, inclusive te digo, yo tuve desencuentros con él por cuestiones de apoyo político, pero después, un día me dicen, me llamó, fuimos a cenar, brindábamos, dice, mira, Ricardo, disculpa, no me pide disculpas, miremos para adelante, y acá lo importante es eso. Yo creo que en la vida te tenés que manejar de esa manera. Pero, bueno, esas son formas de cada uno. Ahora, lo que sí noto es una intolerancia muy grande al estilo Trump, sobre todo con los medios de comunicación y con los economistas que no le rinden plenitud. Exacto, exacto. Entonces, ahí yo te diría que es más un problema de personalidad de él que... Ideológico, sí. Sí, que ideológico, es un problema de personalidad. Si vos no te sometés a sus dictados, sos el enemigo. Pero le produce esa pulsión casualmente a las personas cercanas, ¿no? Había un tratado hermoso de Freud que es el narcisismo y las pequeñas diferencias, donde explica que los parecidos discuten con más vemencia que los distintos, ¿no? Por una necesidad de construir identidad. Pero no quiero robarme todo el tiempo como ella, que tenemos la oportunidad de hablar acá. Fernando Meaños quiere sumarse con preguntas. Roberto, buen día. ¿Qué tal? Te hago una pregunta de tono académico, si se quiere, tratando de abstraerme de la actualidad. En ese marco teórico que recién comentabas, en el cual abreva Milley, Mises, Hayek, Rothbard, etc., ¿está el punto de no tener Banco Central, de considerarlo una institución intrínsecamente delictiva, como dice prácticamente Milley? Ayer le dijo nefasta, otras veces dice que el Estado es una organización criminal, etc. Pero digo, ¿está en ese marco teórico la chance de no tener Banco Central y, por ende, no tener moneda, como, según dijo ayer, propone para la Argentina? No. Mirá, hay dos grandes corrientes dentro del liberalismo. Uno es la escuela de Chicago, con Milton Friedman, que sí propone la existencia de un Banco Central y da una pauta de misión monetaria. Él nos dice que tiene que desaparecer la Reserva Federal. Y después está la escuela austríaca, donde digamos el principal exponente, hay dos ahí. Uno es Hayek, uno es Mises y el otro es Hayek. Hayek venía del socialismo y fue discípulo de Mises. Entonces, ambos, sobre todo Mises, habla de caja de conversión en los países. Él, en esa época, escribía sobre volver al patrón oro, que se había abandonado en la década del 30, o un poco antes, en 1922, en la Convención de Jeroa. Pero ni eliminar ni el Estado ni el Banco Central. No existe eso. Podrá revisar todo. Y tener moneda propia. Y los leí. Y no encuentro en ninguno de ellos. Puede ser que Rothbard, en alguno de sus últimos trabajos, haya dicho eso. No lo sé, no lo creo. Pero dentro de lo que es la corriente, de la mayoría, de la casi totalidad, de la corriente austríaca, no hay la propuesta de hacer desaparecer un Banco Central. Si en la década del 70, Hayek escribe un libro que se llama Desnacionalización de la Moneda y propone quitarle el curso forzoso al peso y entrar en el sistema de competencia de monedas. O sea, vos podés, aunque vos no estés obligado a recibir peso por un pago, vos podés contratar en la moneda que se te dé la gana y si un juez hay una diferencia, no te obliga a recibir pesos. Eso es lo que propone Hayek e inclusive avanza más. Propone una moneda privada ahí. Pero no dice que el Estado tiene que desaparecer como proveedor del sistema monetario. Ahora bien, en esto se podría hacer la misma pregunta que muchas veces se le hace a los comunistas. Hoy se pregunta, bueno, en qué país funciona bien, en qué país se vive como vos proclamás que se viva. Esto sería lo mismo, en qué país funciona sin Banco Central y sin moneda y por lo tanto con una ausencia de intervención del Estado al máximo en toda la economía. Ahora, en el tema monetario vos tenés por lo menos El Salvador y Ecuador que dolarizaron en la economía. Dolarizaron porque tenían los dólares. Acá quieren dolarizar sin perder los dólares. La crítica que le hizo ayer a Carlos Melconián de sin Fidio y sin Tuco, la verdad es que Carlos Melconián, es mala crítica porque Carlos Melconián tenía razón. No tenía ni el Fidio ni el Tuco para hacer la dolarización. Pero vuelvo, los dos países que, digamos, tienen Banco Central pero se dedican a lo que viene a ser el control del sistema financiero. Solo en la supervisión. Que cumplan con las pautas de, digamos, las reservas que tienen que tener, encajes, etc. Pero no emiten moneda, obviamente, ¿no? Y después Panamá tuvo en su momento, ahora está abandonando, el dólar como moneda y el Balboa era una moneda más simbólica y para el cambio chico y cosas por el estilo, ¿no? Esos son los países que conozco. Después el otro fue Zimbabue, pero Zimbabue entró en la dolarización y volvió a salir. Le fue bastante mal en los dos casos, pero no importa eso. Bueno, todo no depende todo de la moneda, de la economía, del crecimiento, ni del equilibrio fiscal. Depende fundamentalmente, y esto hay que meterse en la cabeza a los economistas, tenemos que insistir, la economía es una de las instituciones o de las ciencias que sirven para solucionar los problemas del país, pero tiene que estar ligada a la seguridad jurídica, a la habilidad en las reglas de juego, a la cultura de un país, etcétera. O sea, no es un compartimento estanco del orden jurídico, de la división de poderes, etcétera, ¿no? Me parece que centrar solo todo el futuro de la Argentina en que no hay un banco central o que tengo el equilibrio fiscal es un error fenomenal. Y si me permitís, hago una aclaración adicional. Él en la campaña electoral presentó como el mal de todos los males que tuvo la Argentina. No sé si están de acuerdo conmigo. O sea, el banco central era la peste que había destruido en la Argentina. ¿A quién tuvo parado en el discurso al lado? Parado al lado en el discurso que dio el lunes por cadena, al lado de él mientras estaba hablando. Al presidente del banco central, a quien alabó por el fenomenal trabajo que está haciendo el banco central. O sea, que el banco central, que era el que destrozó la Argentina, pasó a ser el héroe de la baja de la tasa de inflación. Roberto Kachanowski, un placer hablar con vos. Te mandamos un abrazo. Nos sentimos parte del club de los criticados por Mirey. Así que, cuenta con nosotros. Ustedes tampoco la pasaron muy bien. Y más allá de las diferencias que podemos tener de opinión, vos o yo, y que valen, y eso enriquece, también me solidarizo porque creo que los medios en este momento están siendo atacados justamente porque desde la investidura presidencial quieren hacer callar a los que no opinan como ellos. Así es. Roberto Kachanowski, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo fraterno y te despedimos, si te parece bien, con este pedacito de Libre de Nino Bravo. Dale.